Me llamó mucho la atención esta información que se publicó en el periódico El Diario del Mundo, en la cual el ferry entre El Salvador y Costa Rica suspende operaciones de forma indefinida. Creo que eso ha sido como al principio una de las mejores y grandes ideas de poder establecer un canal marítimo inmediato, una carretera marítima inmediata, pero ahora resulta que no ha habido un problema como este. Sí tiene que ver con una inversión, como un intento de reactivar el puerto de la Unión, que eso está bien. Desafortunadamente, ese proyecto, desde el inicio se dijo que los costos de transporte o la solución no era eficiente, o sea, no era competitiva comparado con la movilización por tierra, o sea, terrestre de la carga. Y los empresarios lo decían, o sea, que para ellos no era como una opción más razonable ni en tiempo ni comparativamente en precio. Entonces, desde ese punto de vista no estaba, digamos, atendiendo una necesidad de los empresarios y era bien factible que el resultado fuera lo que está ocurriendo, que es el cierre de esa operación. Es una lástima porque es otro esfuerzo de reactivar el puerto de la Unión que fracasa. Ya hubo otro intento cuando el primer gobierno del frente trató de poner las grúas, montar la operación y tampoco de los resultados. Entonces, pero en general, digamos, la inversión en el país está pasando, digamos, por un mal momento, yo diría histórico. O sea, tiene que ver con algo que el país no logra, ya sea por el tamaño, por la competencia en costos, u otro factor que no lo vuelve atractivo. Porque yo he escuchado oficialmente de funcionarios decir si tenemos un abanico importante abierto para muchos inversionistas para hacerlo en el país, aparte de que ya hay inversiones. Y te ponía un ejemplo, el caso del ferry, que me llamó mucho la atención. Otro tipo de inversiones en la parte de energía renovables y otros elementos que están ahí, obviamente. Es que los inversionistas van a llegar donde hay oportunidades que sean rentables y tengan la seguridad jurídica de sacar sus ganancias.